Bueno, pues os damos la bienvenida a esta mesa redonda que queríamos organizar desde Onda Color en esta décima semana de las culturas de Palma Palmilla, que sé que se organiza dentro del marco del proyecto Hogar, del plan comunitario. Y la idea de esta mesa de debate, o esta mesa redonda más bien, es intercambiar opiniones o intercambiar experiencias de cómo es la convivencia aquí en la barriada entre diferentes culturas. Somos una barriada en la que hay gente que viene de muchísimos sitios diferentes, que tiene historias muy distintas, que viene con culturas y con ideas muy diferentes, pero que convivimos todas las personas aquí en la barriada y como bien decíamos cuando organizábamos esta semana de las culturas, pues toda la gente que viene a vivir aquí ya son autenticamente vecinas y vecinos de aquí de Palma Palmilla. Todo el mundo es parte de este barrio y de esta comunidad que formamos aquí en Palma Palmilla. Entonces la idea es hablar hoy un poquito de esa convivencia, de esa experiencia que tenemos, de cómo nos enriquecen esas diferentes culturas que tenemos aquí en la barriada de Palma Palmilla. Yo soy David Gallego, de Onda Color, y las personas que me acompañan hoy aquí, que tengo aquí a los dos lados, estoy muy bien acompañado hoy. Tenemos aquí a mi izquierda a Salima El Mesiani, que es compañera de la Asociación Codenaz, de cooperación con el norte de África. Creo que el nombre lo he dicho bien. Y tenemos también por aquí a Maricami Martel, que ha estado también mucho tiempo vinculada a diferentes lugares, a la Asociación Vive y también a Proyecto Hogar, a la Asociación Naim. Bueno, y quiero disculpar también, porque íbamos a tener aquí más personas hoy en el frontal de la reunión, y quiero disculpar a Alex Alveang, de la Asociación Rumana, que está enfermo y no ha podido acudir finalmente. Y también íbamos a tener aquí con nosotros a Gloria, que era una vecina de aquí de La Barriada, una vecina gitana que lleva mucho tiempo aquí viviendo y también le apetecía mucho estar aquí hoy, pero por diferentes motivos pues tampoco nos va a poder acompañar. Entonces, bueno, disculpad la presencia de ellas dos. De todos modos, esto es un acto que queremos que sea muy interactivo, es decir, que toda la gente que está aquí asistiendo como público, pues queremos que puedan participar también, que si tienen algo que aportar, algo que contar, pues son bienvenidas a decir y a aportar y a contarnos un poquito cómo es esa convivencia, cómo es la experiencia de esa convivencia que se tiene también desde ese lado. Como veis, tenemos montadas las cámaras, porque todo esto lo grabamos también, estamos dentro de uno de los proyectos que tenemos dentro de la radio, para hablar de diferentes temas de debate, de cosas que nos importan aquí a las personas de Palma Palmilla, y nos había parecido que esta Semana de las Culturas era un buen momento también para hablar eso, de convivencia y poner en común ese esfuerzo que se hace desde todos los lugares. Entonces, le voy a dar para empezar aquí la palabra a Salima, que nos va contando un poquito de su, ese inicio, ¿no?, de la experiencia tal y como ellas la viven desde allí, y luego le voy a dar también paso a Mari Carmen, pero como digo, cualquiera que quiera participar en cualquier momento puede levantar la mano y pasamos el micrófono, y queremos que esto sea un debate vivo, queremos que nos contéis también desde allí lo que queráis sobre este tema. Así que, bueno, le paso aquí la palabra a Salima. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer la invitación por parte de Onda Color en poder participar en este debate, y luego también al Plan Comunitario Proyecto Hogar, pues por organizar y por dinamizar la Mesa de las Culturas, que de allí sale la décima, ya estamos por la décima semana de las culturas de Palma Palmilla, y nada, invitar a la participación, que va a haber actividades mañana y tarde, de aquí al jueves 2 de diciembre, y sobre todo, bueno, el jueves 2 de diciembre, que será la clausura, el cierre, habrá espectáculos y demás, entonces os invitamos a participar. ¿Qué comentar? ¿Por dónde empiezo? Esa es la pregunta. Entonces, yo voy a hablaros de mi experiencia, de el tiempo que yo llevo trabajando aquí en Palma Palmilla, que ya son 5 años, empecé en 2016, pero la entidad en la que trabajo, Codenaz, pues lleva mucho tiempo atrás. Quisiera poner en valor una de las actividades que se estará haciendo ahora en la Semana de las Culturas, que es mirar el canal de YouTube del Plan Comunitario Proyecto Hogar, porque se están subiendo muchos vídeos de recetas, y luego también de la parte cultural, lo que es la poesía. Entonces, en esos vídeos de recetas han participado vecinos y vecinas de aquí de la barriada, y es de cada cultura diferente. Y está muy interesante porque, bueno, en parte eso ya lo habíamos iniciado el año pasado por el tema de la pandemia, y porque, bueno, en 2019 eso era otra cosa, la gente traía sus platos, todos comíamos, entonces intercambiábamos lo que era, a través de la gastronomía, conocíamos la cultura. Por el tema de la pandemia, pues no puede ser así. ¿Qué se nos ocurrió en la Mesa de las Culturas? Pues hacerlo a través de vídeos, de alguna manera poder acercarlo. Entonces, pues es una iniciativa muy interesante, y yo de allí estoy cogiendo recetas que las voy a ir haciendo. Entonces, estos son cosas que, aunque parezcan muy simples, mejoran la convivencia en el barrio. El hecho de acercarse al vecino o a la vecina, preguntar, ¿he comido este plato no sé dónde? ¿Cómo se prepara? Ayúdame a prepararlo. Eso a través de la gastronomía, pero la gastronomía es uno de los ejemplos con los que poder acercarnos. Por ejemplo, creo que VIVE viene hoy con las alumnas de clase de español a través del idioma, el conocer el idioma, ya sea el autóctono aquí de España o entre las personas autóctonas, conocer el idioma extranjero. Son otras maneras de acercarnos y de mejorar esa convivencia en el barrio. Hablaremos luego más de cómo va funcionando esa convivencia. Empezamos también con ese punto de partida, que es verdad, como bien decía, pues todo ese programa de actividades que os animamos también a conocer dentro de esta décima semana de las culturas. Le voy a pasar ahora también el micrófono a Maricarme Martel para que nos cuente esa primera impresión para iniciar el debate. Bueno, yo creo que la convivencia en el barrio ahora mismo, pues digamos que estamos acopilándonos unos a otros, ¿no? Pero creo yo que ha habido momentos en que ha sido un poco difícil. Porque, claro, cuando empezó el tema de la inmigración, pues el barrio no conocía, digamos, la diversidad de personas. Entonces, hemos tenido que ir adaptándonos a todas las culturas, a todos los países que han ido viniendo. Es un barrio muy rico en presencia de personas de otros países. Y se puede aprender mucho porque la interculturalidad, o sea, el aportar cada uno lo que conoce del otro, eso hace que haya una riqueza muy grande que quizás en otros barrios no la hay. ¿Por qué? Porque aquí en este barrio hay mucha vecindad. Entonces, por lo menos en algunas zonas del barrio. Es diferente a quizás otros barrios donde cada uno vive como más aislado y no tiene tan presente al vecino o a la otra persona, ¿no? Sí, se conocen, se ven, pero aquí en el barrio tenemos que rozarnos mucho porque nos vemos en casi todos los lugares del barrio, ¿no? Que si vas a la tienda, que si vas a este sitio, que si vas al parque, que si vas a lo otro, que si vas a la iglesia, que si... Entonces, esa interculturalidad da una riqueza muy grande a este barrio que quizás en otros no lo hay. Pero es difícil también la convivencia porque todos tenemos que poner de nuestra parte, claro, porque cada uno tiene su, digamos, su manera de vivir, en cada país se vive diferente, hay unas costumbres diferentes, una religión diferente y todo eso hay que encajarlo, hacer como un puzzle, que ese puzzle yo creo que aquí en el barrio se trabaja y se quiere hacer y se quiere construir entre todos. Bueno, recuperando esta idea que decía ahora del puzzle, ¿no? De la dificultad. Vamos a empezar un poco por ahí cuáles son las barreras, las dificultades que se pueden encontrar o que se encuentran para construir ese puzzle que al final, como bien decimos, se construye, porque hay una voluntad de construirlo y un trabajo en común para construirlo. Pero me gustaría empezar hablando un poquito de cuáles son esas dificultades o esos problemas, esas barreras de las que hablamos ahora que se encuentran ojo para construir o para construir mejor ese puzzle de la convivencia. No sé cuál de las dos quería empezar ya que lo había mencionado ahora. Sí, seguimos contigo. Bueno, pues hay una dificultad. La primera, el idioma de muchas personas, ¿no? Que no hablan español cuando vienen y no nos entendemos bien, claro. La segunda, la cultura. Tenemos culturas diferentes, maneras de vivir la vida diferentes. Y la tercera, la religión, ¿no? Algunos, pues tenemos diferentes religiones en las cuales tenemos que entrar todos en ese puzzle, digamos, del respeto, del respeto a la diferencia. Porque, claro, nosotros, cuando viene una persona de fuera, a nosotros también nos ve diferente. Y también se tienen que adaptar a nuestra manera de vivir. O sea que no solamente somos nosotros los que nos adaptamos, los que vivimos en el barrio, sino quien viene al barrio también tiene que adaptarse a este barrio, ¿no? A las diferentes culturas que también existen en el barrio. Entonces, eso puede ser una dificultad, pero todo eso es salvable. Todo eso se va salvando poco a poco, nos vamos encajando poco a poco. Otra dificultad, pues, cuando una persona viene de otro país, viene buscando el bien familiar, el bien personal, viene buscando trabajo, que a los hijos tengan escuelas, que puedan venir al hospital porque los hijos están enfermos y necesitan unos cuidados especiales que a lo mejor no hay en estos países. Todo esto, para algunas personas, puede ser una dificultad porque pueden decir, bueno, ¿y por qué vienen personas de otros países aquí y le dan de todo y tienen de todo? No, no. Cuando alguien viene de otro país aquí a España o a este barrio, es porque tiene una necesidad, porque ¿quién quiere dejar su familia? ¿Quién quiere dejar su hábitat natural para venir a un sitio donde no conocen a nadie? Pues esa es otra dificultad, el no conocer y tener que enfrentarse a una vida nueva. Entonces, yo veo esas dificultades, ¿no? Que son todas salvables. Bueno, y desde la perspectiva aquí de Salima, que también ha tenido ese trabajo, pues no solamente con emigrantes marroquíes, sino de cualquier nacionalidad, de cualquier origen. Pues me suscribo totalmente a tus palabras porque efectivamente una de las barreras brutales es el idioma. Entonces, ya no solamente cuando, bueno, vienen por primera vez, es normal que haya un periodo de tiempo para conocer el idioma, pero a veces se perpetúa en el tiempo y hay personas que a lo mejor llevan 20 años y tal y todavía el idioma no lo manejan. Entonces, claro, hay que poner también esfuerzo y voluntad por esa parte, pero también entiendo, por ejemplo, a mí, cuando vienen las personas a las que atiendo, a mí, si no conocen el idioma, yo intento siempre hacer el esfuerzo de decirlo en español, pero es que también entiendo la otra parte de yo le voy a hablar en árabe o en bereber o el idioma en el que nos podamos comunicar porque bastantes puertas se le han ido cerrando como para dificultarlo. Entonces, también es muy importante que esas personas entiendan lo que se les está diciendo y que puedan, porque muchas veces no es que no lo hagan porque no quieren, muchas veces porque el mensaje no les llega. Entonces, el hecho de poder facilitar y comunicarnos con esa persona en el idioma de origen de mientras que esté aprendiendo, esto no deja de ser un aprendizaje continuo, también se valora. Otra de las dificultades, también hay que tener en cuenta de dónde viene y de dónde viene y de dónde parte cada persona. Cada persona tiene sus propias problemáticas. Entonces, realmente, emigrar por emigrar, uno no decide emigrar por emigrar, tiene sus causas y muchas de ellas muy dificultosas. Entonces, también tenemos que ver y analizar por qué han decidido dejar su país y venirse para acá. Cada uno, ella ha ido numerando. Muchas de las mujeres que veo con las que atiendo es porque su hijo, a lo mejor, tienen alguna enfermedad o por el tema laboral. Hay muchísimas causas. Entonces, claro, es muy importante analizarlo para poder llegar a entenderlas a ellas y que ellas nos entiendan a nosotros y que haya, exista ese punto de equilibrio. Entonces, muchas veces, no es que no se quieran involucrar, sino, esto es muy básico, es la pirámide. A mí me gusta mucho ejemplificarlo en la pirámide de Maslow y es que todas las personas al principio lo que hacemos es cubrir nuestras necesidades básicas. Primero tenemos que buscar un alojamiento, un empleo, alimentarnos, tal y cual, y ya después ir escalando en esa pirámide hasta llegar a socializar, a relacionarnos. Pero, claro, muchas veces las personas se quedan todavía en el primer escalón y no han conseguido subir para llegar a socializar. Entonces, bueno, esas son las dificultades y luego también el punto de vista, la perspectiva con la que se ve las personas autóctonas, las personas que vienen de fuera. Entonces, claro, yo voy a hablar de lo que a mí me toca y es que intentemos vernos como personas, como hombres o mujeres que somos. No por el hecho de llevar velo o llevar otra prenda me tienes que ver diferente por ser de tal religión o venir de tal país. Al final, lo que nos defina cada persona es lo que llevamos dentro. Entonces, no me veas diferente por llevar el velo o dejar de llevarlo, pero eso como un tema, aparte lo digo por la parte que a mí me toca, pero eso y muchísimos ejemplos más, que nos veamos como personas. Da igual de dónde provengamos. Al fin y al cabo somos personas, somos seres humanos y tenemos que relacionarnos como tal. Precisamente lo decíamos al inicio que vienen hoy aquí y muchas de las mujeres que nos acompañan esta mañana aquí en el Centro Vallinclán vienen de las clases de español de Vive. Yo no sé si a alguna de ellas les apetecería contarnos su experiencia de cómo es llegar a un país diferente, venir sin conocer el idioma, la importancia que tiene para ellas ese primer contacto con el idioma. No sé si a alguna de vosotros os gustaría tomar la palabra y contar un poquito su experiencia, su historia, por qué han venido hasta aquí y cuál es la situación que se encuentran al llegar a una ciudad, a un sitio totalmente distinto. No sé si a alguien por ahí le puede apetecer hablar. Yo sé que impone un poquito el tema del micrófono y las cámaras, pero bueno, os queremos animar también a compartir vuestra historia porque creemos que es importante también que se vayan conociendo y se vayan compartiendo esa historia, esa experiencia. No sé si hay alguien por ahí que se quiera animar a contar algo. Si quieren animar, aunque sea en árabe o en bereber, les puedo ir haciendo la traducción si quieren comentarlo. Tenemos esa facilidad de que os podéis... Podemos tomar solamente el audio, no es necesario tomar la imagen. Bueno, vamos a... Buenos días, buenos días a todos. Bueno, yo soy Laila, la madre de un niño enfermo que tiene... ha venido por su enfermedad. Ah, más fuerte, vale. Bueno, yo soy Laila y soy la madre de un niño que está enfermo por una enfermedad para toda su vida. Bueno, por eso estoy aquí. Ha venido que tenía cuatro meses, pero gracias a Dios ahora tiene cuatro años y sigue vivo por la fuerza que han hecho los médicos y muchísimas gracias a España y al gobierno y a todo el mundo que vive en España porque no han ofrecido mucha ayuda en todo lo que nos hace falta, en el hospital, en tratamientos, los médicos y muchas gracias por todo y bueno, estoy un poco nerviosa porque es la primera vez que hablo con mucha gente así. Bueno, ahora estamos bien y el niño está un poco ahora pero está siguiendo con sus tratamientos y sus médicos y sus pruebas y aquí estamos, la madre es luchando por su bien de sus hijos y además yo tengo dos niñas en mi parís original y ya también están sufriendo sin su madre y qué vamos a hacer, tenemos que elegir, elegir un niño o elegir dos niñas sanas. Vamos a elegir el primero que está enfermo y después a ver cómo vamos a hacer con las sanas porque es más importante el niño que está enfermo para luchar, para que se siga viviendo. Eso es lo que tengo que decir y muchísimas gracias por todo y bueno. Gracias. En general cuando se pregunta a la gente suele estimar el porcentaje de personas migrantes muy por encima de la realidad que luego muestra la estadística porque es verdad que más allá del tema del padrón pues se miran también otro tipo de datos para estimar cuánta población de diferentes orígenes hay en un determinado lugar y se suele estimar por encima. Pero bueno vamos a continuar avanzando porque además queremos que podemos hablar de más cosas. Presidente, quiero ver también esa parte más positiva más del enriquecimiento lo que nos supone tener aquí gente de diferentes orígenes de diferentes culturas. No sé desde tu posición Maricarmen que tú has trabajado también con muchas mujeres de muchos orígenes cómo enriquece la convivencia en el barrio cómo enriquece nuestra experiencia de vivir aquí en Palmilla esas personas de tan diferentes orígenes como tenemos aquí. Bueno, yo creo que siempre siempre es una riqueza el conocer a otra persona y el conocer otra cultura y otra vida diferente. ¿Por qué una riqueza? Porque como ha dicho nuestra compañera cada persona es digamos un mundo y cada persona tiene unos valores y tiene una manera de ver la vida de ver todos. Entonces que yo hable con otra persona que tiene otros conocimientos diferentes a mí y que yo pueda compartir con esa persona eso es una riqueza grandísima. ¿Por qué? Porque no solamente estoy yo en el mundo sino que el mundo está compuesto por todos y somos como esos vasos comunicantes donde todos tenemos que comunicarnos y tenemos que estar unos en la vida de otros. yo he estado fuera de España yo he llorado porque no sabía francés y no me podía comunicar y me pongo en el pellejo de otras personas donde digo yo madre mía esta persona como viene sin saber ni al país que llega porque cuando llega alguien en patera lo pagan dicen vamos a Europa pero no saben ni a qué país llega ni cómo es ese país ni cómo se vive ni qué hacen ¿no? Entonces que nos acojamos unos a otros yo en el país que he estado si no me hubieran acogido como persona no sé cómo hubiera vivido porque sin saber el idioma sin conocer las costumbres hasta que ya no te insertas en ellas eso es muy difícil entonces ¿qué sería lo mejor? que cada uno estuviera con su familia y en su país eso sería lo mejor pero es que los gobiernos no están interesados en eso los gobiernos están interesados en cada uno coger lo que pueda de cada país y quedárselo para él entonces no interesa la persona humana no interesa que una persona que yo he visto en África familias enteras porque además tienen muchos hijos y son una familia grande de tener que despedir a sus hijos para que vayan a otro país sin saber si va a llegar o no va a llegar a qué país llega cómo llega porque sabe que esa persona va a ir a un país donde hay más economía digamos y le va a ayudar porque hay países y la verdad nosotros estamos aquí y tenemos muchas cosas pero hay países que no tienen seguridad social que viven en una choza y toda persona humana busca de verdad la alimentación el poder ayudar a su familia la educación todo todo lo buscan entonces claro pues vienen a España o Alemania o a otros países donde ellos ven que se vive muy bien luego cuando llegan aquí muchos pues se decepcionan porque claro aquí no todos no todos son ayudas no todo no hay muchas veces buen recibimiento ¿no? entonces que pensemos en esas cosas ¿no? cómo acogemos nosotros a los demás porque nosotros queremos que nos acojan bien donde vamos ¿no? y que este barrio pudiera ser algún día un barrio donde todos porque yo comprendo que cada grupo se reúna por sí mismo ¿no? si hay un grupo de ecuatorianos normalmente se unirán ellos para sus cosas ¿no? si hay un grupo de árabes lo mismo si hay un grupo cada grupo tiende a tiende a unirse a estar con ese grupo donde siente más confianza donde se siente mejor donde está como en su hábitat digamos aunque esté en otro país pero también es cierto que cada día tenemos que ir uniéndonos grupos con grupos con grupos con grupos para que seamos una gran masa no que seamos diferentes grupos donde nadie quiere meterse ahí en ese grupo ¿no? o pensar que ese grupo o estar a la defensiva de ese grupo diferente ¿no? tenemos que intentar que todos los grupos nos unamos para hacer ese gran puzzle de palma a palmilla ese gran puzzle donde la gente de fuera diga oye allí que bien convive todo el mundo todo el mundo trabaja junto todo el mundo yo he tenido experiencia de personas que han venido de fuera y han sido atendidas por las personas de su bloque dándole de comer acogiéndola eso es una maravilla de verdad eso es una maravilla entonces pues que nuestro corazón no sea duro con los demás porque todas esas personas están dejando mucho lo principal la familia y como ha dicho ya nuestra compañera a los hijos yo que soy madre dejar a los hijos en tu país y venirte a otro país eso es muy duro porque los hijos es lo más importante que tenemos las madres y eso es muy duro entonces que nos comprendamos que intentemos de hablar y de conocer muchas veces no conocemos la vida de los demás eso es lo que importa ¿vale? y las ayudas son importantes pero cuando no hay ayuda y hay generosidad y hay un compartir creo que todo todo va mucho mejor aquí en Palma Palmilla y en todos los lugares donde vayamos eso tendría que ser digamos como una meta grande de este barrio pues muchas gracias por darnos esa visión creo que te tienes que marchar ahora bueno te agradezco mucho que hayas podido estar este ratito con nosotros y que hayas podido compartir esa esa idea y esa experiencia con nosotros muchas gracias por haber estado por lo menos este ratito nosotros si vamos nada nosotros si vamos a seguir un poquito más le quería hacer la misma pregunta que le había hecho a Mari Carmen a Salima sobre cómo enriquece esa presencia de diferentes culturas la convivencia aquí en el barrio y bueno y sigo reconociendo que cualquiera que quiera aportar ahora sobre este tema de enriquecer la convivencia pues también lo puede hacer al final de todas las de todas las situaciones que vivimos por lo menos lo pienso así siempre hay que sacar el lado positivo de una cosa aunque sea muy mala muy mala dice he tocado suelo ya de aquí no me levanto pero siempre seguro que hay algo positivo que sacar de allí entonces el tema que nos toca ahora mismo la convivencia no sabéis la suerte que tenéis y que tenemos todos de poder vivir en un barrio y de poder trabajar porque yo en este caso trabajo en un barrio tan rico en cultura y de todas las cosas que aprendemos diariamente porque todos los días se aprende algo ya no solamente el idioma expresiones cuestiones culturales recetas por los vídeos que estamos haciendo solamente no sé diferentes expresiones de cómo saludar cómo despedirse todo eso diariamente nos va enriqueciendo cada día más y no hace falta viajar muy lejos para conocer algo si es tocar la puerta del vecino o la vecina que tenemos al lado y ya estamos viajando a otro país sin tener que desplazarnos y hay que aprovechar la riqueza que ofrece ese pasillo tuyo en tu caso o en mi caso todas las personas que atiendo diariamente que no son solamente personas marroquí sino también yo cuando viene personas nigerianas a mí me encanta preguntarle solamente el hecho de preguntar y curiosear por aquella persona de dónde viene y cómo has venido y por qué has venido o cómo se hace que nosotros por ejemplo nos gusta mucho acompañar la comida con pan pero en otros países a lo mejor lo acompañan de arroz solamente el hecho de conocer esas cuestiones ya nos hace personas más enriquecedoras y el hecho de también poder compartirlo porque todas las cosas no nos las quedamos para nosotros eso tenemos que dejar que fluya y que el conocimiento avance y que todos podamos compartir entre todas y nada aprovechar que todavía queda Semana de las Culturas para rato durante toda esta semana invitar porque invitar a la convivencia esta tarde hay talleres mañana por la tarde bueno mañana por la mañana hay una caminata por la tarde hay un encuentro interreligioso entonces todas estas cosas es importante que todas las personas que vivimos y trabajamos en el barrio podamos participar en ellas porque no saben lo bonito que es poder compartir este tipo de espacio bueno pues yo creo que casi casi vamos a ir cerrando este pequeño ah pues no te había visto pues le paso por aquí el teléfono el teléfono yo soy soy Carlos he nacido en este barrio y tengo la suerte de trabajar en este barrio y por recordar de qué pasa cuando uno llega a un país que aquí no te ven como del país y en tu país ya no te ven tampoco en Marruecos eres la española y aquí eres la marroquí no sabes lo digo por propia experiencia de mi familia que emigraron a Alemania y allí son los españoles y aquí son los alemanes ni en un lado ni en otro yo lo que quiero decir si es que aquí cuando llegan los inmigrantes dejan de ser inmigrantes se convierten en vecinos y en vecinas ya tienen que ser vecinos y vecinas ya no son inmigrantes y tenemos que pelear pelear digo la palabra adecuada pelear juntos juntas por lo que realmente no nos gusta de nuestro barrio de nuestro barrio aquí no estáis de prestado estáis en vuestro barrio ya como tú que has llegado a Alicante como cuando tú llegas y eras chiquitillo ibas 26 de febrero a los talleres como todo ese tipo de historia ya somos vecinos ya tenemos que ponernos manos a la obra para atrás pues eso se puede arreglar ya veremos como lo arreglamos para ver como como arreglamos lo de la limpieza como arreglamos lo de la seguridad como arreglamos eso de la convivencia la convivencia no está tan bien como todos decimos hay cositas que tenemos que arreglar yo llevo 30 años trabajando aquí trabajo con los niños y yo he visto cambiar el panorama de Antoñito, Pepito Jonathan, Geray ahora Guían Basma eh Sujaila Florín Mar el panorama de los niños ha cambiado los niños se respetan las clases de los niños es un panorama cultural tremendo cuando salen a la calle la cosa cambia y ahí la culpa la tenemos los mayores que somos los que hacemos las separaciones y tenemos que aprender a cambiar eso fuera tenéis una exposición que se llama vivo aquí pero vengo de en el mapa pone donde está Marruecos donde está Guinea donde está la República del Congo donde está Nigeria donde está Bulgaria donde está Hungría y podemos ver de donde viene la gente que no viene de ahí al lado viene de muy lejos y atraviesa muchos territorios por eso nosotros desde la mesa de la cultura que dice Salima Salima ¿tú qué nacionalidad tienes? Salima es española lleva pañuelos pero es española y a veces confundimos esas cosas mañana nos juntamos los musulmanes los católicos y los evangélicos para demostrar que la religión no tiene nada que ver que yo soy un vecino que yo soy católico pero respeto a los musulmanes y me puedo juntar con los musulmanes para decirle a la gente del barrio que esto es posible que yo soy musulmán o soy católico pero ¿qué pasa? yo creo en una cosa el otro creo en otra pero nos podemos juntar a trabajar juntos eso es mis mejores amigos mis mejores amigos son gitanos pues eso tenemos que trabajar mis mejores amigos son gitanos porque yo me he criado con ellos en el barrio en el 26 de febrero y lo que tenemos es que trabajar juntos el lema de nuestra semana de las culturas varios colores un mismo barrio un mismo mundo si es lo que tenemos no tenemos otra cosa no tenemos otra cosa y tenemos que empezar a ayudarnos ese es el objetivo de la semana de las culturas ese es el objetivo de la mesa de las culturas que por cierto antes se llamaba la mesa de los inmigrantes y tuvimos que cambiarle el nombre porque entendimos que cuando llegáis aquí ya no sois inmigrantes sois vecinos y hay culturas la cultura gitana es otra cultura que también hay un panel ahí donde dice de dónde llegaron los gitanos cuáles son sus tradiciones y cuál es su cultura y que poco a poco hemos ido entendiendo los payos que yo no siento que cuando me llamen payos me insulten porque payos significa no gitanos no está cuando me dicen payos pues yo pues payos pues ya está vale pues esa es y la clave la dio ella la dio ella aquí lo que hay son personas hombres y mujeres o mujeres y hombres de diferentes procedencias pero que nos juntamos aquí en Palma de Palmilla y fijaros nadie se ha dado cuenta que la riqueza de Palma de Palmilla es tener una mesa como la mesa de las culturas que trabaja este tema Bueno pues muchas gracias también a Carlos por esa reflexión que también estamos también todos en esa mesa de las culturas que hemos ido organizando toda esta semana de actividades que como bien hemos ido diciendo hay muchas están en la web de Proyecto Hogar se puede ver ese programa completo para que no se nos pierda ninguna de esas actividades no sé si alguien más quiere intervenir alguien más quiere decir algo para ya cerrar esta mesa de esta mesa de debate esta mesa de diálogo en todo caso muchísimas gracias por haber asistido por haber estado aquí por compartir vuestra experiencia y vuestras visiones la gente que lo ha que lo ha hecho y nada que esperamos pues que sigamos trabajando y sigamos avanzando todas las personas juntas para lograr mejorar y hacer aún más bueno más productiva esa interculturalidad y esa mezcla que tenemos aquí en Palma de Palmilla y que es parte de la riqueza de este barrio muchas gracias por estar aquí aplausos 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 Gracias por ver el video.